Hola, soy Natalia Lucía Guerrero Matus y soy la protagonista. A mí me empezó a gustar la danza desde los cuatro años. Me empezó a gustar viendo a mi mamá bailando salsa. Mi mayor inspiración es mi mamá, Marcia, Ariel y Maddy de Dance Moms. A veces se me complican mucho los horarios de clases y de ensayos. Mis sueños son seguir bailando y aprender nuevos géneros de danza. Mis logros son que pude superar mis miedos para las competencias y que he podido competir en cuatro competencias. He ganado varias competencias a nivel mundial. Me sentí muy emocionada a poder competir en Panamá, ya que una nicaragüense pudo representar a Nicaragua. Me siento muy orgullosa por haber ganado primer lugar en una competencia en Panamá. En este proceso de competencia de mi niña nos enseñó todos los retos que ella misma pudo superar. Fue un proceso de muchas operaciones propias y de un acompañamiento en familia, no solamente directa con ella, sino una familia de baile que hemos creado, que nos hemos vuelto maquillistas, diseñadores. Un apoyo impresionante desde cocineros hasta simplemente estar ahí presentes. Ha sido una experiencia única, una experiencia donde ella ha brillado, donde todas las niñas han demostrado de lo que son hechas y nos han hecho sentir ese orgullo que como padres y como familia venimos desarrollando con ellas. Natalia tiene una energía increíble que recuerdo que ella comenzó con el grupo de las niñas más pequeñitas, pero era tanto su capacidad y sus ganas de estar detrás de lo que hacían las niñas más grandes, que avanzó rapidísimo y la integramos en la compañía infantil a corta edad, porque realmente tenía la capacidad de hacerlo. Y desde ahí se ha venido desarrollando, primero comenzó igual con Jazz y ella ganó hace poco el campeonato de All Dance Nicaragua en categoría Niños Hip Hop, primer lugar. Trabajar con Natalia fue un proceso muy importante, ya que con ella procedimos bastante por medio de plataformas virtuales. Tuvimos tres competencias, las cuales dos de ellas fueron por medio de Zoom y fueron resultados fenomenales. Con ella tuve un trabajo bastante diferente, ya que ocupamos bastante piso, ocupamos las técnicas del break dance y para mí eso fue muy importante trabajarlo. ¡Gracias! 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 Lo que le diría a los niños que quieren aprender a bailar Es que sigan sus sueños y aunque cueste lo logren hacer También le quiero agradecer a Marcia, Ariel y a toda mi familia que me apoyaron en este tiempo de competencia